La Torre Negra Vuelan las brujas en grandes escobas al juntarse las agujas del reloj. Los niños malos sueñan visiones, malas acciones hicieron ayer. Y los enanos les dan frescozones, para que se porten bien. Vuelan las brujas por las ventanas, siempre se esconden bajo las camas. Y con miradas vistas echan chispas para quemar, a los muchachos tontos que no quieren estudiar. En el tapanco suenan pisadas, se oyen por trazos y risotadas. Son las malditas brujas empeñadas en buscar a los groseros y mentirosos y a los que estudian mal. Pero los buenos duermen risueños, en sus camitas con lindos sueños. Una nenita sueña que su osito se va a casar, con la muñeca rubia que le acaban de comprar. Vienen las haras y los gocullos, cantan canciones como murmullos. Si es que te portas bien a medianoche, las has de oír. Pero cuidado, pues si eres malo, brujas podrán venir. Un saludo, pues si eres malo, brujas podrán venir.